Mi pobre Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Ni un poquito de ti Si el culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Si llego de pasión Yo fui Me esconde a tu piel El amargo de usted Hoy me iré Me alejaré Y nunca Más volveré Mi corazón Este herido No quieres saber Ni un poquito de ti Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quieres saber Ni un poquito de ti Si Si el culpable soy Y yo Me enamoré Sin comprender Si el culpable Ciego de pasión Yo fui Me esconde a tu piel Me esconde a tu piel El amargo de usted Hoy Hoy me iré Hoy me iré Me alejaré Y nunca Más volveré Mi corazón Mi corazón Este herido No quiere saber Ni un poquito de ti De ti